en una zona tan importante como esta que sin embargo me la comí y me comí la hermana con mi lado zona tan importante como esta que sin embargo me la comí y me comí la hermana con mi lado y hay una mosca en mi cabeza ay la mastique es proteína una mosca azul